Y yo, haciendo un juego, muy berreta, pero capaz que sirve para introducir el tema, la anécdota y el desafío era llegar hasta allí porque ahí había una canasta con monedas de oro, se suponía, detrás del arco iris. La pregunta es, ¿más de uno realmente creerá que con mi ley se viene una canasta de monedas de oro para todos? ¿Con la dolarización todos van a tener dólares y van a ganar en dólares? La pregunta, ¿no? Federico Cirulnik, el economista de CESO, recién nos aclaró que el tipo de cambio podría llegar a quedar en 10.000 pesos por dólar y que la gente ganaría 10 dólares como mucho, ¿no? Pero ¿cuánta gente lo sabe todo esto, no? Alguien que nos venía comentando un montón el divorcio entre lo que mi ley propone y lo que la gente quiere y igualmente lo ha votado, tal vez por ignorancia, porque, bueno, vamos al análisis de una consultora muy seria como Proyección que viene trabajando hace rato en estos temas. Así que el gusto de saludar al profesor y amigo, a Manuel Zunino. Manu, ¿cómo te va? Chamorro te saluda con un poco de gripe y la voz un poco tomada. ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si escuchaste lo que dije recién, pero siempre vos me resaltaste que cuando le preguntabas a la gente que va a votar a mi ley, pero usted quiere que se privatice esto, aquello, lo otro, menos Estado, que eliminen esto, aquello, lo otro, la gente te decía en general que no. ¿Es así, Manu? Sí, el votante de mi ley no hay que, primero, no hay que subestimarlo claramente y no hay que tampoco simplificarlo, porque es, como todos, como somos todas las personas, complejo y a veces contradictorio. Si bien creo que lo que más pegó de mi ley fue la cuestión económica, que es lo que preocupa, la urgencia inmediata que tiene la gente, que está pensando en el corto plazo, y la cuestión de la dolarización, por lo menos, fue la única propuesta para resolver el problema que se presentó en la campaña. Muchos votantes de mi ley te dicen, ya probamos con los amarillos, ya probamos con los celestes, este es el único que propone algo, parece que tiene actitud, parece que sabe, y bueno, un poco, hasta te diría, por cierto descarte, lo pueden haber llegado a elegir, eso por un lado, y por otro lado, hay contradicciones, no lo pensemos como un votante de derecha ideológico al 100%, como es el discurso de mi ley, creo que mi ley va a tener que tener cuidado en la campaña con lo que diga, porque son personas que creen que para realizarse la vida y para poder progresar también tienen que ir a la universidad, y si la universidad es privada se les complica un poco, hay una valoración de lo público en algún sentido, importante lo mismo con la cuestión de la salud, en todo caso lo que demandan es que funcione mejor, pero creo que ahí hay cortocircuitos en el discurso de mi ley que si él los va corrigiendo va a consolidar el voto que tiene en la PASO y seguramente llegue al balotaje. Ah, bueno, 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 y decime, claro, ahí te decía, de acuerdo a la ley, creo que tiene que haber debate, no puede eludirlo, se me ocurre, vos corregime mi ley en el debate presidencial, ¿cómo va él a sostener o cómo él va a difuminar, a ser eufemístico, cuando se le plantea obviamente quien sea? Bueno, no sé Pato Burri, pero si llega a ser masa lo va a confrontar abiertamente y que explique una dolarización, vas a ganar 10 dólares, si eliminas todos los ministerios que decís, cómo atender la salud, la educación, qué prioridad le estás dando, qué haces con el arancelamiento universitario, todas esas cosas lo pueden llegar a complicar o va a primar el voto hartazgo de que no se le crea nada de todo lo que diga el otro. Mirá, dos cosas, creo que sí empezó la etapa en la que hay que preguntarle, le van a preguntar inevitablemente los periodistas, los políticos cuando debatan, cuando confronten, cómo va a implementar, específicamente qué va a hacer, porque tampoco lo desarrolló en algunos casos, y cómo lo va a hacer y qué consecuencias tiene eso que puede llegar a hacer. Para que sea efectivo también del otro lado tiene que haber una contrapropuesta y un reconocimiento de que muchas veces el servicio del Estado, la acción del Estado, tiene ciertos déficits y que también hay que mejorarlos. No, yo creo que lo que no alcanza es con generar solamente miedo respecto a Javier Milei y mucho menos con esta cuestión de los derechos laborales. Es decir, Milei viene a quitar derechos laborales, en todo caso puede generar miedo en el que tiene trabajo registrado, pero estamos hablando de que la mitad del mundo del trabajo es no registrado y ya no, de hecho no tiene esos derechos, o sea, no sabe lo que es el aguinaldo dos veces por año, no sabe lo que son las vacaciones pagas, tiene todo el miedo, todo el tiempo miedo e incertidumbre de que lo rajen del laburo y tener que ir a buscar otro inmediatamente para subsistir. Creo que por ese lado, si no se plantea una alternativa real al discurso de Milei, va a ser difícil evitar que llegue a un balotación. Qué interesante, claro, porque aparte, algo que a mí me llamó la atención, por círculos cercanos a mis hijas, más gente joven, claro, algunos hacen rapi, otros trabajan de cadete, ¿qué le vas a venir a hablar de pérdida de vacaciones, aguinaldo? No cobran nada de eso, están todos en negro, claro, es interesante ese punto de vista. Y anda a hablarle a los jóvenes que están buscando su primer trabajo, de trabajo de calidad, registrado, derechos laborales, no saben lo que es, se enfrentan con un sistema que es bastante injusto con ellos y creo que lo que viene a ofrecerles Milei es, de alguna manera, romper con todo ese sistema. Cualquiera que por ahí vivió unos años más que los jóvenes sabe que por experiencia cada vez que le ofrecen eso termina siendo para peor, pero bueno, hay que explicárselo y mostrarle otro camino alternativo. Creo que esa es la salida de esta disyuntiva, con todas las dificultades que tiene, porque el oficialismo también está gobernando y proponer una salida cuando sos el que tiene la manija del Estado y no la estás pudiendo generar, también es, a veces, o resulta inconsistente o difícil de argumentar. Así que creo que es un escenario bastante complejo. Si viene alguien de la campaña de masa y te consulta, va, sabemos que son hombres de consulta, ustedes te consultan y te preguntan, ¿Está todo perdido o la jugamos a muerte y la podemos dar vuelta? ¿Vos qué le decís? Que llegar al balotaje es posible. Creo que hasta te diría hoy, con la foto que tenemos, falta mucho, pueden pasar un montón de cosas. Fijate lo que pasó la última semana, que sin ninguna duda terminó incidiendo todo el caos que hubo en términos de seguridad, de orden público, bueno, asesinatos y su crecida del dólar. Modificó los resultados que veníamos viendo y favoreció a Javier Milei. Si bien pueden pasar muchas cosas, la foto de hoy muestra que masa tiene posibilidades reales de llegar al balotaje. Mi análisis es que el espacio que está más débil, o que tiene más riesgo en este momento, es juntos por el cambio. Primero porque viene de una tensión interna muy fuerte, tienen que tratar de regrupar sus fuerzas, y después porque queda en el medio de una confrontación entre el oficialismo, que siempre tiene protagonismo, y el principal candidato opositor, el que tiene más votos, que es Javier Milei. Y en el medio de eso, vas a tener a Javier Milei tratando de quedarse con los votos de Patricia Bullrich, en su mayoría, también algo gracias a Rodríguez Larreta, pero con el voto de Patricia Bullrich, ya empezó a tratar de conquistarlo, no perdió tiempo, fíjate que en el búnker lo primero que dijo es venimos a terminar con el kirchnerismo, somos el que tiene esa fuerza para hacerlo, tratando de seducir directamente al votante Bullrich. Y del otro lado, Sergio Massa va a tratar de quedarse con algo del voto racional, algo del voto radical o semi-progresista, o semi-peronista, pseudo-peronista que haya en Horacio Rodríguez Larreta, o sea que juntos por el cambio tiene su tensión interna y sus tensiones externas por tratar de extirparle o robarle algunos votos. Eso lo hace estar en una posición políticamente frágil, y el gobierno, bueno, obviamente tiene dificultades para conducir este proceso, el éxito o no, la posibilidad de llegar a Balotage en definitiva también va a tener que ver con el contexto socioeconómico, pero creo, para resumirlo, que hay posibilidades de llegar a un Balotage, probablemente con Javier Milei, después creo que la escena es otra y habrá que analizarla luego de la primera vuelta. Ahora, si yo miro las matemáticas, si haces matemática pura, que en esto se sabe que 2 más 2 no es 4 en la política, el gobierno no tiene cero chances, porque vos sumás 30 más 28, si extrapolás todo directamente, prácticamente no hay manera para que de 27 cuánto más puede sumar masa, ¿no? ¿Esto es tan lineal o, como vos explicás, hay ingenierías ahí para entrar de alguna manera? Para entrar a Balotage sí, porque el gobierno quedó a un punto de Juntos por el Cambio. Si Juntos por el Cambio termina perdiendo algo de voto y ese voto se va a Milei, pensando que, haciendo un análisis estratégico y útil del voto, muchas personas que quieren votar en contra del peronismo, hoy van a ver en Javier Milei la opción más fuerte, sin ninguna duda, y no van a tener problema de votarlo. Ahí puede haber un desgranamiento de Juntos por el Cambio. Después, en los niveles de participación, sabemos que siempre que de la PASO a la General crece la participación, también crece el voto oficialista un poco más que el resto. Le pasó a Mauricio Macri, le pasó al Frente de Todos en el 2021, porque, por regla, el votante oficialista no tiene mucha motivación para ir a votar una PASO, sobre todo no teniendo una interna competitiva, y el votante opositor sí sale con más ganas a tratar de demostrar su descontento. Entonces, un crecimiento proporcional de Unión por la Patria lo dejaría mano a mano con Juntos por el Cambio. Si logra quedarse con algo del voto de Schiaretti, con algo del voto de la izquierda, tiene posibilidades de, por muy poca diferencia, ganarle a Juntos en primera vuelta, y entrar un balotage con Milei. Después del escenario de balotage con Javier Milei, yo creo que la foto de hoy nos marca que empezás desde el oficialismo jugando un paso atrás, un 40-60, pero bueno, eso habrá que ver cómo se intenta descontar, con qué estrategia, más cerca del escenario hipotético que estamos pensando. ¿Qué panorama? Por favor, un país manejado por Javier Milei, hablábamos con el economista de Ceso, Cirulnit, recién, y el panorama de, por lo menos, lo que él enuncia que haría es devastador, ¿eh? Bueno, ahí hay que ver cómo impacta en una parte de la sociedad que sabemos que le genera incertidumbre a una figura como la de Milei, y ver también cómo hace Milei para contrarrestar ese efecto que hoy genera. De acá a octubre, y en todo caso hacia noviembre, si es que es uno de los partícipes del balotage. Si vemos los techos electorales que tenía Milei para la PASO, de acuerdo a las encuestas, llegaba hasta el 36 como máximo. Era su techo electoral. Cantidad de gente que decía que seguramente lo votaría o lo podría votar. Eso es dinámico, nunca son estáticos, no son firmes. Hay que ver cómo hace Milei para trabajar y, bueno, y lograr contener, primero seducir y después contener a otros votantes. Una estrategia tiene que ver con el voto antiperonista, sin ninguna duda, pero quizás con eso tampoco no le alcance. Creo que pensar todavía un escenario de balotage igual es prematuro, pero bueno, esta es la foto que tenemos hoy. O sea, se puede decir que hoy por hoy es muy difícil que Milei saque más de 45 y que Massa no pase los 30. Exacto, si la elección fuera mañana, en la primera vuelta, Milei no superaría los 45. Es más, uno imagina que no superaría los 40 porque Juntos por el Cambio tiene chance todavía y no se rompería. Estaríamos de nuevo en un escenario parecido de tres tercios en el que Milei crecería un poquito y se definiría el segundo puesto muy parejo entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Esa es la foto que vemos hoy. Veamos qué pasa y cómo se va desarrollando la escena en los próximos días. Por último, Manu, ¿Kicillof es el que puede estar más tranquilo o no está tan fácil la cosa? Tiene la tranquilidad de haber ganado y de tener cierta ventaja que lo deja cómodo y una oposición dividida. Porque ahí tampoco va a haber tanta migración, se supone, entre Píparo y Brindetti. Veremos cómo se trabaja ese juego también, pensando en un corte de boleta de alguno de los dos antiperonistas. Pero al estar tan dividida la oposición, él corre con una ventaja y sabiendo además que la elección general se gana por un voto. Tranquilo no puede estar. En este contexto nadie puede estar tranquilo, tiene que seguir. Creo por el mismo camino que encaró en los últimos meses, con mucha presencia en los territorios, recorriendo todos los municipios y redoblando los esfuerzos de gestión, que creo que es lo que lo fortalece y lo que le valoró la sociedad para votarlo el último domingo. Vos que sos un especialista, me queda un minuto pero no quiero dejar de decir eso. Yo escribía en las redes y comentaba en el comienzo, quiero cotejarlo con tu parecer. Se habla de nuevas formas de marketing, nuevas formas de comunicación, de los eslogan, de ir más a lo sentimental, todas las ingenierías. Resulta que el petizo este, en la provincia de Buenos Aires, con el Clio recorriendo, haciendo política como hace 40, 50 años, hablando con la gente y dando gestión, cumpliendo con lo que la gente necesita, el tipo es el que más votos sacó. O sea, ¿no será que hay que hacer la vieja política y no tantas cosas raras? Sí, o en todo caso hay que combinar las herramientas y saber usar cada cosa en su justa medida y en el territorio y de la forma que corresponde. Solamente en la vida territorial y sin tener presencia en lo digital, donde hoy está todo el mundo, no alcanza, pero tampoco lo inverso. Javier Milei también estuvo mucho en el territorio y de hecho creo que uno de los grandes aciertos que tuvo fue combinar su territorialidad, que es una territorialidad distinta, no es la del peronismo tradicional, sino esto de ir... El tipo va caminando por la calle, yo me lo he cruzado en la ciudad de Buenos Aires tomando un café en un bar, la gente se le acerca y se saca fotos, selfies, y eso circula. Y al votante de Milei, lo hemos analizado bastante en Focus Group, le parecía mucho más genuino que el trabajo de la política tradicional que le resultaba más impostado. La foto sacada por el equipo de campaña no es lo mismo que la foto de un ciudadano común que encuentra al candidato tomando un café en un bar y eso le generaba más simpatía y menos desconfianza que lo que le generan las otras escenas. Así que por ahí le hice muy larga, pero creo que todas las herramientas son válidas, hay que saber usarlas, saber interpretarlas y no pasarse de mambo con ninguna de ellas, porque en exceso cualquiera de ellas te termina también jugando en contra. Me quedan 10 segundos, pero no puedo evitar preguntarte, el exceso y la demostración de eso es Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, puro marketing. Fíjate que era el presidente natural de los argentinos, no solo para los grupos de poder, sino para los periodistas. Yo creo que los periodistas, la mayor parte de los periodistas, no digo todos los periodistas, creían que Milley se desinflaba y que Horacio Rodríguez Larreta ganaba la elección hasta el domingo, por eso fue tanta la sorpresa para ellos. Una persona que se excedió en el uso del marketing y que fue corriendo atrás de las agendas de la opinión pública todo el tiempo, yo lo dije varias veces, cuando me preguntaban si era una paloma o era un halcón, para mí Horacio Rodríguez Larreta siempre fue un camaleón, una persona que iba cambiando de color de acuerdo a lo que leí en las encuestas, y eso se percibe, la gente no es tonta. Tal cual, tal cual. Manu, como siempre un lujo, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo enorme, Jorge, mejorate. Gracias. El titular de la consultora Proyección, el politólogo Manuel Zunino, clarísimo todo. Gracias.